Bueno, tengan muy buenas tardes para todos los amigos que me escuchan ¿verdad? aquí esta canción con Chito Aquino, con este requinto mágico queriéndoles presentar esta canción que por título lleva Toxencia Hoy que te has ido tan lejos de mí comprendo lo mucho que sufro por ti que yo sin tu amor no puedo vivir por eso te pido que vuelvas a mí quisiera tenerte muy cerca de mí quisiera tenerte y ser todo de ti quisiera sentirte hablarte y amarte y nunca en la vida dejar de partir no importa qué digan Que sufro tu ausencia Que digan que llevo clavado un dolor Que es lo que me importa es que tengas clemencia Y sepas que te amo con todo mi ser Quisiera tenerte muy cerca de mi Quisiera sentirte y ser todo de ti Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida Dejar de partir Gracias Gracias